La mercancía nace o sale de un almacén, en ese caso del almacén del vendedor. Luego sufre una manipulación y será trasladado esa mercancía a un terminal del transportista, un flete interno. Luego de ese flete interno y luego del trámite aduanero en el país de origen, esa mercancía será desplazada al costado del buque para que luego de la autorización de la administración aduanera sea embarcada para su exportación. Muy bien, una vez embarcada en el medio de transporte, esa mercancía va a sufrir el transporte internacional. Ahí lo tenemos. Esa mercancía llega al puerto de destino y va a sufrir un tratamiento similar pero a la inversa. Va a haber una descarga en el puerto de destino, va a haber una manipulación, una atracción y se dirigirá a un lugar designado que puede ser el depósito temporal y luego del trámite aduanero y luego de cumplido el despacho aduanero, esa mercancía podrá tener levante y se podrá disponer de la mercancía al almacén del importador. Bueno, esto es en términos generales con lo que el tratamiento que sufre la mercancía desde el almacén del exportador hasta el almacén del importador. Muy bien, y es aquí donde producto de este conjunto de procedimientos precisamente una de las partes que vamos a estudiar es lo que el tema de hoy, el despacho aduanero. ¿Qué es el despacho aduanero? ¿Quién controla? ¿Quién se encarga de este despacho aduanero? ¿Quién nos fiscaliza? Bien, eso es lo primero que vamos a ver. ¿Quién nos controla? ¿Quién es el encargado de fiscalizar, controlar el transporte, las personas y las mercancías? Bien, veamos, aquí he puesto una diapositiva para que ustedes se den cuenta quién es la entidad que nos fiscaliza y nos controla. La ex jefa de la SUNAT, fíjense cómo pensaba, ¿no? Este es un reportaje que hizo en Canal N y la ex jefa de la SUNAT decía la idea es que la SUNAT sepa más de ti que tu mujer. Bueno, esas son las palabras de la ex jefa Tania Kispe y cómo lo hace ella, dice, a través del cruce de información. O sea, ejemplo, ¿no? Alguno de los asistentes habrá dicho bueno, hoy día miércoles del exportador le habrá dicho a su esposa me voy a la exposición del doctor William Inge en Promperú. Muy bien, habrá ido, habrá salido de su casa con ese argumento y la esposa le cree pero la SUNAT no. ¿Qué va a hacer la SUNAT? Va a llamar a Promperú va a comunicarse con coordinación y como ustedes se han anotado se han anotado, ¿no? La SUNAT llamará y verificará ¿está mi esposo ahí? Obviamente Promperú si está dirá si está si no está, no, no está. Eso hace la SUNAT verificar, controlar pero a través de qué? Del cruce de información. ¿Y por qué hace eso la SUNAT? Porque lamentablemente pues no tenemos una cultura tributaria y es por eso que ella misma dice si el contribuyente se sabe completamente vigilado caminará derecho. A ese punto tenemos que llegar dice queremos lograr una adecuada conciencia tributaria controlar no es golpear. Ese es el trabajo precisamente de la SUNAT el depuesto para que démonos cuenta de quién es quien nos va a fiscalizar quién es el que nos va a controlar el tema de nuestras importaciones nuestra exportación ya sea cualquier ingreso o salida de mercancías es la SUNAT quien nos va a controlar. Y démonos cuenta fíjense su política cómo piensan. Entonces ¿qué es lo que debemos hacer? Cumplir el despacho aduanero adecuadamente. Que ese es el tema de hoy. Veamos. Primero que nada la SUNAT antes pues aduanas era una entidad autónoma y la SUNAT era otra entidad pero a través del decreto supremo 061 del 2002 del Ministerio de Economía y Finanzas se dispuso la fusión de aduanas a la SUNAT. Entonces a partir de ese momento es la SUNAT ahora quien asume esa la esa prerrogativa. ahora aduanas depende de la SUNAT. Nuestra administración aduanera ahora es la SUNAT. Muy bien. Y muchos de nosotros de los asistentes el día de hoy se harán esas preguntas clásicas. ¿Puedo importar ropa usada? ¿Podré traer una laptop si me voy de viaje a Panamá a Estados Unidos? ¿Puedo traer mi televisor mi LCD? ¿Pago impuestos? ¿Cuánta mercadería puedo traer en dólares? El equivalente en dólares. Muy bien. Eso precisamente es lo que vamos a determinar algunos puntos de esto. Si yo deseo ingresar o pretendo sacar mercancía de territorio de nuestro territorio tenemos que hacerlo pues por las intendencias autorizadas. No es que yo tengo mi 4x4 y quiero exportar espárragos. Como tengo mi 4x4 yo hago mi camino por Puno eso no puede darse porque todo control aduanero se tiene que dar por las 17 intendencias aduaneras que tenemos que ahí están Tumbes, Paitas, Salaberri, Chimbote, Tarapoto, Latina, Pucalpa, Iquitos, Puerto Malo todas las que pueden ver ahí en la diapositiva. Cualquier ingreso o salida de personas, mercancías o medios de transporte se realizan a través de esas 17 intendencias aduaneras. Y veamos algo lo que había dicho ¿no? La ley general de aduanas que es la que regula todo el ingreso y salida de estas mercancías a nuestro territorio se aplica ¿en dónde? A territorio aduanero no a territorio nacional y eso es importante aclarar. La ley general de aduanas se aplica a territorio aduanero no a territorio nacional y se le aplica a las personas mercancías y medios de transporte ¿y qué es territorio aduanero? ¿es lo mismo que territorio nacional? ¿será lo mismo? No, no es lo mismo. Vamos a ver la definición porque eso es necesario precisar. Territorio aduanero como lo vemos acá en la diapositiva dentro de territorio aduanero tenemos a las zonas de tributación especial zonas de tributación común zonas francas ceticos muy bien veamos el territorio nacional nuestro territorio nacional ya sabemos nosotros que es que se entiende por territorio nacional comprende una superficie de un millón doscientos ochenta y cinco mil doscientos dieciséis kilómetros cuadrados eso es el territorio nacional y si se dan cuenta acá tenemos en el gráfico a Tacna la zona franca de Tacna que es una zona debidamente delimitada es una tiene una superficie de dieciséis mil setenta y seis kilómetros cuadrados que quiere decir que territorio aduanero es casi todo el territorio nacional menos la zona franca de Tacna o sea yo le resto esta cantidad menos dieciséis mil setenta y seis kilómetros cuadrados lo que me queda es un millón doscientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y un kilómetros cuadrados eso es territorio aduanero o sea la ley general de aduanas se aplica a toda esta parte del territorio menos a la zona franca de Tacna es ahí donde vamos a aplicar el despacho aduanero y precisamente este territorio aduanero se divide en dos en zona primaria y zona secundaria zona primaria donde es es ahí donde se ejerce un control directo por parte de la autoridad aduanera precisamente en las intendencias aduaneras en los puertos aeropuertos terrapuertos donde hay un control directo por parte de la autoridad aduanera ahí es donde ahí es lo que se denomina la zona primaria y que es zona secundaria el resto todo lo que no es zona primaria el resto es zona secundaria y lo que no es territorio aduanero en este caso la zona franca de Tacna en este caso viene a ser territorio extra aduanero pero eso no quiere decir que porque no se aplica la ley general de aduanas ahí no se va a regular ellos tienen otro tratamiento legal entonces tenemos bien claro que la ley general de aduanas que es lo que regula el ingreso permanencias traslado y salida de quienes personas mercancías y medios de transporte o sea si yo pretendo ingresar o sacar mercancía de territorio de nuestro territorio la forma en la que yo la desee ingresar o sacar ese tratamiento legal viene a ser el régimen aduanero que son implementa esta implementación es parte del comercio exterior y tiene las prácticas de comercio internacional que ahora lo vamos a ver y se fundamenta lo más importante dentro de uno de los principios de nuestra ley precisamente la facilitación del comercio internacional y cuáles son estos regímenes ahí los tienen tenemos regímenes de importación regímenes de exportación de perfeccionamiento de depósito de tránsito y los regímenes de excepción esos son los regímenes estos son los regímenes por los cuales yo voy a poder ingresar o sacar mercancías de nuestro territorio aduanero bajo estos regímenes no hay otro o como he mencionado ahí los regímenes de excepción y cuáles son esos ahí también los tenemos los regímenes de excepción que son referidos como su mismo nombre lo dice excepcionalmente lo de tráfico fronterizo envíos de paquetes postales ingreso y envíos de entrega rápida almacenes libres vehículos para turismo equipaje y homenaje de casa son tratamientos excepcionales que por alguna razón precisamente quizás por el monto en el caso de mercancías sin fines comerciales entonces tienen un tratamiento especial esos son los regímenes de excepción entonces si yo quiero exportar o importar que es lo que lo que más se despacha ¿qué hacemos? ya hemos visto que el régimen aduanero es el el tratamiento legal pero si yo quiero importar o exportar o cualquiera de los regímenes tengo que hacer un despacho aduanero eso es lo que tengo que hacer un despacho aduanero quiero importar tengo que hacer mi despacho de importación quiero exportar tengo que hacer mi despacho de exportación ¿y qué es un despacho? ahí lo tenemos bien claro en las definiciones que nos brinda el artículo 2 de la ley general de aduanas ¿qué es el despacho? cumplimiento de formalidades aduaneras necesarias para que la mercancía sea sometida a un régimen aduanero o sea yo si deseo importar el tratamiento legal que se le va a dar tendré que hacerlo a través de un despacho aduanero cumplir las formalidades que me exige la ley general de aduanas y por lo mismo que tengo que hacer yo ese despacho aduanero ¿quién es el que puede hacer un despacho aduanero? el despachador aduanero y ahí lo tienen persona facultada para efectuar el despacho de las mercancías ese es un despachador o sea si yo quiero importar o exportar ¿quién puede hacer ese despacho? el despachador aduanero ¿y quién es ese despachador aduanero? ¿quién es ese despachador aduanero? el despachador aduanero son tres o sea son tres personas las que pueden hacer una importación o una exportación o cualquier régimen ¿quiénes son? el primero el dueño o consignatario o sea ustedes mismos pueden ser hacer sus propios despachos de importación cuando ustedes pueden hacer un despacho de importación cuando el valor de su importación no supera los dos mil dólares y cuando ustedes pueden hacer una exportación ustedes mismos cuando el valor FOB de su exportación no supera los cinco mil dólares ahí lo pueden hacer ustedes directamente como dueños o consignatarios y luego viene el agente de aduana ¿cuándo lo hace el agente de aduanas? cuando supera esos montos que les acabo de mencionar cuando supera esos montos ahí sí ya no pueden hacerlo ustedes necesariamente tiene que hacerlo una agencia de aduanas y en tercer la tercera persona les dije es el despachador oficial ¿y quién es el despachador oficial? es el agente de aduanas pero que solamente presta servicios exclusivamente para una entidad pública ejemplo ¿no? el ejército siempre importa necesita pues de armas municiones ¿no? equipo de guerra ¿qué va a hacer? si necesita hacer una importación no se va a ir pues al centro aerocomercial ¿no? frente al aeropuerto y ¿contratará una agencia de aduanas ahí para importar granadas municiones? no por obvias razones ¿no? porque es un secreto de estado ¿qué es lo que hace el ejército? contrata a su propio agente de aduanas nombra a su propio agente de aduanas y es ese agente de aduanas que viene a ser vendría a ser ya un despachador oficial porque únicamente presta servicios como agente de aduanas para esa entidad que es el ejército esas tres personas pueden hacer un despacho aduanero ¿quiénes participan en el despacho aduanero? los almacenes todos los operadores de comercio exterior que nos señalan la ley agentes de aduana compañías de transporte intendencias de aduanas el mismo importador los bancos todos estos operadores participan de este despacho aduanero que es lo que estamos estudiando el día de hoy y ese despacho aduanero muy bien decidí voy a importar o voy a exportar ¿qué es lo que deseo exportar? una tonelada de mangos quiero exportar mi tonelada de mangos muy bien yo ya decidí eso pero ¿en qué momento le comunico a la SUNAT? SUNAT voy a exportar SUNAT quiero importar un contenedor de celulares muy bien ese acto de comunicar de manifestar tu voluntad se le llama destinación aduanera destinación aduanera que está claramente definido en el artículo 2 de la ley y nos dice manifestación de voluntad del declarante expresada mediante la ADAN mediante la declaración aduanera de mercancías con la cual se indica el régimen aduanero el que será sometida la mercancía es eso ¿no? yo sé que voy a importar yo quiero exportar pero hasta ahí solo tú sabes cuando le comunicas tú a la SUNAT que quieres importar o que quieres exportar cuando declaro en ese momento que yo declaro a través de mi declaración aduanera ahí estoy destinando ahí ya le estoy comunicando a la SUNAT que destino le voy a dar a mi mercancía una importación una exportación admisión temporal para perfeccionamiento activo cualquier régimen que sea desde el momento que declaré y le comuniqué a la SUNAT ahí ese acto se le llama destinación aduanera es ahí donde precisamente ya se va a ejercer precisamente el control porque hasta ese momento la SUNAT no sabe nada de lo que tú vas a importar de lo que vas a exportar de dónde de qué puerto en dónde se entera recién la SUNAT del régimen al que vas a acogerte es a través de tu DAN a través de tu declaración aduanera de mercancías ahí es donde recién la SUNAT toma conocimiento muy bien ahí acabas de destinar y esa declaración aduanera es a través de la DAN y ahora acá viene lo interesante ¿no? acá viene lo interesante en septiembre del año pasado hubo una modificación a la ley general de aduanas hubo una modificación a la ley y ahora esa modificación dio como resultado que en 120 días se tenía que reglamentar todavía no sale la reglamentación debe salir en estos días porque ya se superaron los 120 días ya estamos fuera del plazo o sea en estos días debe estar saliendo por eso que ahora ya he plasmado esa modificatoria ¿y qué nos dice la ley al respecto? si yo quiero destinar lo voy a hacer a través de estas tres modalidades de despacho ¿cuáles son esas tres? el despacho anticipado el diferido y el urgente antes no era no se llamaba así antes se llamaba anticipado era lo que conocemos y el diferido la modificación antes era el que denominábamos el excepcional ahora ya no se va a llamar excepcional ahora se va a llamar diferido y el urgente se ha modificado esto y se han modificado los plazos o sea no solamente se ha modificado el término de excepcional a diferido sino también se han modificado los plazos para poder yo destinar que es lo que les he explicado ¿qué plazo tengo yo para destinar? ¿qué plazo tengo yo para declarar? ¿qué plazo tengo yo en este caso para tramitar mi despacho? muy bien en el anticipado ahora se va a poder destinar en el plazo de 30 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte o sea 30 días antes de que llegue el medio de transporte yo puedo destinar o sea yo puedo llenar mi dan dentro de esos 30 días antes de la llegada pero esto es un poquito complicado porque nunca es preciso nunca llega exactamente tal día va a llegar y ese mismo día y esa misma hora llega no siempre hay algún retraso siempre hay un marco se puede adelantar como se puede retrasar ejemplo viene un buque de Estados Unidos y justo tenía que pasar por Ecuador y de ahí venía a Perú díganme con los últimos acontecimientos con el terremoto que ha habido en Ecuador ustedes creen que se que ha llegado en el plazo que se quedó acá en Perú no pues obviamente no se dieron cuenta nadie tiene nadie tenía en mente que iba a haber un terremoto en Ecuador y por obvias razones se retrasaron todos los medios de transporte marítimo aéreo todos los medios de transporte entonces en estos casos nunca la ley lo determina así dice así 30 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte pero ustedes pues tienen que tener en cuenta que nunca es exacto eso nunca es exacto normalmente las navieras usan el término TEA tiempo estimado de arriba porque es un estimado que va a llegar no es exacto no es preciso pero bueno la ley nos indica eso que el despacho anticipado si tú quieres hacer un despacho anticipado tendrás que hacerlo dentro de los 30 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte el diferido ha cambiado el diferido antes eran 30 días calendarios a partir del día siguiente de la descarga ahora se ha reducido a 15 se ha reducido a 15 días o sea llegó nuestro contenedor de celulares importamos se descargó yo tengo 15 días para poder destinar ¿qué es lo que busca la ley con esta modificación? la ley lo que busca con esta modificación es impulsar el anticipado eso es lo que se busca y más bien quitarle las ganas a los importadores de hacer despachos diferidos ¿por qué? porque en el anticipado su mismo nombre lo dice ¿no? te anticipas haces el trámite aduanero antes de la llegada ¿para qué? para que ni bien llegue tu mercancía ya estés a lo mejor con Canal Verde y con Levante y desde el mismo ni bien llega puedes disponer de tu mercancía ¿se dan cuenta? eso es lo que busca la ley la ley busca que ni bien llegue tu mercancía te la puedas llevar porque lamentablemente a la fecha pues las estadísticas no mienten usamos el que no debe el excepcional pero su mismo nombre lo dice es excepcional o sea excepcionalmente deberías de hacerlo y es por eso que la ley está buscando impulsar precisamente el anticipado porque al hacer tú un anticipado ¿en qué te beneficias? te beneficias en muchas cosas reduces tiempo porque ni bien arribó ya está con Canal Verde puedes disponer de tu mercancía pero si buscas un excepcional o diferido ahora que con la modificación de la ley llega arriba descarga ¿y a dónde se va? se va a un depósito temporal por Gambetta por la avenida argentina demora ahí unos días más y son ¿qué cosas son? costos costos son mayores gastos eso es lo que busca la ley reducir esos gastos impulsar el despacho anticipado la modificación de la ley se ha dado precisamente para eso el despacho la modificación de la ley busca impulsar el despacho anticipado pero además del anticipado del diferido también tenemos el despacho urgente el despacho urgente como su mismo nombre lo dice no es por cuestiones de urgencia es por cuestiones de urgencia aquí tenemos bueno como yo destino a través de mi declaración aduanera de mercancías como lo acabo de decir con los plazos que he indicado ¿qué pasa si no logré destinar dentro del plazo que he indicado? pasaron los 30 días ¿sí? si gusta ok el despacho anticipado entiendo que necesita carta fianza en todos los casos ¿es cierto? claro eso voy a explicar con garantía y sin garantía ok gracias si lo vamos a explicar no se preocupe precisamente hay con garantía y sin garantía con garantía es más rápido pero si lo voy a explicar bien decía que ¿qué pasa si yo no cumplo con los plazos que me ha dado si no número o no destino dentro de los 30 días pasaron los 15 días en el diferido y no destino simplemente pues la mercancía va a caer en abandono legal que es otra figura y si cae en abandono legal ¿qué va a suceder? ahí si cambia la figura sola la ley nada más te va a dar una sola oportunidad para que recuperes tu mercancía que es a través de la importación pagando todos los derechos pero ese sí es otro tema el abandono legal si yo decido importar o exportar muy bien ¿qué requisitos debe de contar mi DAN? ¿qué requisitos debe de cumplir mi declaración aduanera de mercancías? primero que nada debe de pertenecer a un solo dueño o consignatario debe de encontrarse en un terminal de almacenamiento o sea un depósito temporal debe de estar declarada en un solo manifiesto de carga y debe de corresponder a un solo conocimiento de embarca o sea en otras palabras cada despacho aduanero debe ser individual no es que yo importe en grupo con mis 10 socios y muy bien como somos socios los 10 nombres van en la DAN no los 10 nombres de mis amigos están ahí porque todos hemos colaborado para esa importación no debe de pertenecer en este caso si yo declaro mi DAN debe ser debe pertenecer a un solo dueño o consignatario este nuevo modelo de despacho como les acabo de decir ya la modificación se dio en septiembre la reglamentación debe estar saliendo en estos días que es lo que busca impulsar es lo que les acabo de explicar el despacho anticipado ¿por qué? porque la transmisión ahí es electrónica es más rápida se anticipa hay una gestión de riesgo y canal anticipada puedes tener el canal verde naranja o rojo antes de la llegada te da más tiempo ¿qué tal si salió un canal naranja y todavía no ha llegado la mercancía? te da tiempo más que suficiente para presentar la documentación y con eso una vez subsanada la revisión respectiva de la documentación ¿qué va a suceder? arriba tu mercancía si no hay ninguna observación más tienes levante y todo eso lo hiciste antes de la llegada eso es lo que busca esta modificación de la ley promover el despacho anticipado y de esa manera tú tengas una disposición de la carga en el puerto hay una regularización electrónica sin requisito previo para su acogimiento entonces y también a través ahí justo viene la pregunta de su compañero también busca el uso de garantías globales y específicas para reemplazar la prenda aduanera ¿por qué? porque cuando tú importas una mercancía tu mercancía mientras no tenga levante está en qué condición? está en condición de prenda aduanera o sea la misma mercancía está como garantía ¿garantía de qué? para la zona está como garantía de que cumplas tus obligaciones tributarias o sea si tú no cumples con esas obligaciones la SUNAD va a disponer de tu mercancía la va a rematar la va a adjudicar si cae en abandono legal porque tu propia mercancía está como garantía y precisamente esta modificación busca el despacho anticipado y busca precisamente eso el uso de garantías garantías globales y específicas ¿y para qué? ¿qué busco yo con esa garantía global o específica? la garantía ¿quién interviene en una garantía? el banco a través de una carta fianza como nos ha indicado su compañero ¿y qué le conviene a la SUNAD? ¿qué le convendría a la SUNAD? tener tu mercancía como garantía para que si tú no pagas no cumples ¿qué va a pasar? hacer un proceso de remate hacer un proceso de adjudicación o le convendría a la SUNAD que ya esté garantizada tu mercancía porque quien garantiza tu mercancía a través de una carta fianza ¿quién es? el banco el banco el banco el BCP por ejemplo le dice a la SUNAD ya está garantizada esa mercancía ¿qué quiere decir? que desde el momento que ya sea exigible la obligación tributaria y no pagas por alguna razón como está garantizada la SUNAD el banco le paga a la SUNAD y se acabó el problema para la SUNAD entonces ¿qué le convendría con estas nuevas modificaciones a la SUNAD? ¿tener en garantía la mercancía o que la mercancía ya esté garantizada? que esté garantizada porque si está garantizada el banco le paga a la SUNAD y la SUNAD se olvidó del problema porque la SUNAD ¿qué es lo que quiere? eso que cumplas tus obligaciones tributarias y si ya el banco aseguró ese pago la SUNAD se libró de ese peso y ahí sí ya viene tu problema porque si tú no pagaste si lo pagó el banco tú ahora ¿ante quién respondes? ante el banco ¿y a quién te conviene de verle? ¿a la SUNAD o al banco? se dan cuenta porque la el banco si te extiende la garantía es un costo ¿sí o no? solo extenderte la 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 garantía es un costo la carta pero si tú no pagaste y el banco le pagó la SUNAD ¿qué es lo que va a hacer ahora el banco? ejecutar la garantía y ese es otro costo un costo mayor porque ya ahora si el banco ya metió la mano al bolsillo y ya pagó por ti ¿te va a cobrar lo mismo? ahí ya viene el problema te va a cobrar los intereses que decide el banco con los que has acordado pero va a ser mucho mayor el pago a lo que hubiera sido con la SUNAD por esa razón es que a la SUNAD le conviene mucho más este sistema el sistema de las garantías pero ¿de dónde sale este sistema de garantías? ¿dónde nace? ¿no? porque ustedes saben pues que nuestros legisladores son especialistas ¿qué sucede cuando nosotros estuvimos negociando el TLC con Estados Unidos? el TLC con Estados Unidos Perú le decía Estados Unidos le pregunta Perú ¿cuánto tú te demoras en darle un levante a tus mercancías? ojo estoy hablando antes del TLC en negociaciones ah nos demoramos 30 días en darle un levante 30 días le dijo los americanos ¿cómo te demoras 30 días en darle un levante? y Perú le pregunta ¿y tú? ¿cómo haces? ah nosotros descarga la mercancía pasa escáner no hay drogas no hay terrorismo levante y a fin de mes me pagas los tributos esos son los americanos si el americano descarga escáner drogas terrorismo no hay nada llévatelo a fin de mes me pagas ¿ustedes creen que en Perú podemos hacer eso? en Perú podemos hacer eso de darle levante descargó tu mercancía llévate tu mercancía a fin de mes me pagas lo hará el peruano hará eso pagará a fin de mes tributos al día siguiente se da de baja el RUC se declara en quiebra y se desaparece ¿sí o no? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa ahí con nuestra no tenemos esa cultura de tributación en Estados Unidos si funciona porque ellos tienen esa cultura de tributación llegó la mercancía ese día te lo llevas porque tienes que pagar los tributos al mes siguiente en cambio en Perú no en Perú somos especialistas en encerrar a la gente ¿por qué? porque en Perú no hay prisión por deudas ¿sí o no? eso es lo malo como en Perú no hay prisión por deudas es un deporte de ver a la gente es un deporte de cerrar a la gente además si te debo pues soy deudor lo firmo todavía ¿dónde quieres que firme que soy deudor? porque no hay prisión por deudas pero andas andas liso en Estados Unidos andas liso al Estado en Estados Unidos en Estados Unidos deberle al Estado es un delito federal o sea no te va a seguir la policía te lo va a hacer ¿quién te persigue ahí? el FBI y ahí sí te vas preso en cambio acá no pues ese es un problema por ejemplo ese es un problema para el comercio ese es un problema de nuestra legislación para el comercio porque como no hay prisión por deudas te debo pues te pagaré como pueda solo cuando hay prisión por deudas los caballeros deben saber por alimentos ¿sí o no? ellos sí saben por alimentos sí hay prisión por deudas y encima hay que darles porque tienen que cumplir ¿no? pero bien y ahí la diferencia Estados Unidos tiene una política de tributación Perú no Perú no nuestros flamantes legisladores ah muy bien si ustedes lo hacen nosotros también lo hacemos ¿qué hicieron? la legislación americana control c control b lo pegaron se promulgó el proyecto y muy bien hay que hacer eso porque en Estados Unidos hay un custom bond ellos llegan firman ese documento que es como una garantía y se llevan su mercancía ah el custom bond eso vamos a hacer en Perú control c control b pegaron vamos a hacerlo en Perú que bien y como acá la ley se publica los proyectos precisamente para que los operadores que tomen conocimiento precisamente intervengan hagan una observación entonces se emitió el proyecto del custom bond todo estaba bien ah que chévere ah con un custom bond garantizo y se va mi mercancía pero tuvo que intervenir hizo una observación la SBS ¿y qué dijo la SBS? que la SBS no regula el custom bond no hay ese documento no es un título que regule que sea regulado en nuestra legislación o sea no se podía aplicar en otras palabras el custom bond no funcionó ese proyecto entonces es ahí donde como no no tenemos regulada el tema de este título que es el custom bond es ahí donde nace la carta fianza es ahí donde nace estas garantías la carta fianza nace ahí es un similar a lo que hacen en Estados Unidos pero en Estados Unidos es más rápido pues más práctico pero eso es lo que busca lo que busca esta modificación a través de este custom bond que existe en Estados Unidos acá le llamamos la garantía global o específica a través de nuestras cartas fias así funciona o eso es lo que pretendemos copiar porque lo hemos copiado de Estados Unidos y aplicarlo en nuestra legislación pero a la final eso es por una mejora en el comercio porque Estados Unidos lo hace así descarga y te lo llevas acá no hacemos hasta ahora el excepcional y lo que busca nuestra modificación es eso promover el despacho diferido y nuevamente acá claro ya tenemos acá les había dicho las modalidades de despacho el anticipado 30 días antes de la llegada del medio de transporte el diferido ya se los dije 15 días posteriores al término de la descarga y el urgente que es acá el plazo es una combinación de ambos 15 días antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días posteriores al término de la descarga pero el urgente como su mismo nombre lo dice es por temas de urgencia cuando se activó el despacho urgente en Perú por ejemplo la última vez pues que se activó fue pues en el terremoto de Pisco ¿qué necesitábamos ahí en el terremoto de Pisco? sangre plasma medicinas hasta perros se necesitaban para buscar los cadáveres entonces el despacho urgente busca eso es un control mínimo un control mínimo que se hace en las mercancías para de ahí posteriormente se hará el control pero es por un tema de urgencia por un tema de catástrofe como el caso de Pisco solo en esos casos y el despacho anticipado ¿qué es lo que busca? precisamente que la mercancía se le otorgue y levante a más tardar dentro de las 48 horas de arribada al punto de llegada eso es lo que busca el despacho anticipado en un despacho anticipado si tú tramitas el despacho anticipado como máximo deben de otorgarte el levante dentro de las 48 horas de arribada a la mercancía y ahí tenemos un pequeño gráfico ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿cómo se tramita el despacho anticipado? les dije 30 días antes de la llegada ¿qué debo de hacer yo en esos 30 días antes? el trámite es antes de la llegada transmitir mi manifiesto de carga antes de la llegada ¿quién lo tramita? el transportista vía marítima 48 horas antes de la llegada del medio de transporte muy bien se enumera la dan antes de la llegada luego se descarga la mercancía y es llegada y es derivada de un punto de llegada es derivada de un punto de llegada ¿cuál será el punto de llegada? el depósito el depósito temporal que también puede ser un depósito portuario o un depósito extraportuario un depósito portuario o extraportuario se supone que todos los puertos deben de tener su área de carga descarga y un área de almacenamiento lo malo acá en nuestro país que en el Cayo no tenemos un área de almacenamiento porque eso debe de contar el puerto porque ¿dónde está nuestra área de almacenamiento? está ocupada por la población está Puerto Nuevo ahí debe ser el área de almacenamiento sin embargo como el puerto no tiene un área de almacenamiento ¿dónde se la llevan la mercancía? se lo llevan a depósitos extraportuarios se lo llevan a Ventanilla a la avenida argentina que son mayores costos son mayores costos o sea por un tema de logística lamentablemente es derivada de la mercancía a otros almacenes extraportuarios entonces y no solamente este adolecemos de esa área sino también incluso hasta de los de las grúas pórtico yo hace dos años viajé a Panamá que diferencia ver un puerto ese era un puerto ¿sabe cuántas grúas pórtico tiene Panamá? 140 grúas pórtico 140 grúas ¿saben cuántas grúas nosotros tenemos en nuestro terminal? juntando a todos APM DP World ya juntamos a todos 14 14 grúas comparado con 140 grúas pórtico que tiene Panamá ese es un puerto así debe de ser un puerto pero ese es nuestro problema otro de los problemas el tema logístico he puesto este gráfico porque es interesante nosotros acá he puesto el ranking de importaciones ¿qué empresas importan más? porque se supone que nosotros debemos promover nuestras exportaciones pero lo he puesto para que se den cuenta fíjense ¿quiénes son los que importan más en nuestro país? ahí está el ranking los dos primeros petróleo del Perú Petro Perú y refinería La Pampilla refinería La Pampilla o sea una mina ¿no? Petro Perú pero si nosotros exportamos ¿no? decimos la sociedad minera Cerro Verde está en tercer lugar pero si nosotros exportamos minerales ¿cómo es que la importadora más grande sea precisamente una mina? ¿sí? solo los tres primeros importan lo que hacen todo el resto solo los tres nada más solo lo que esas tres empresas importan hacen todo lo que el resto importa ¿pero qué importamos precisamente? en el caso de la minería ¿no? obvio vienes de capital ¿no? maquinaria explosivos exportamos minerales pero para exportar esos minerales necesitamos importar necesitamos importar la maquinaria los explosivos ¿qué importa ¿qué importa Petro Perú? petróleo para refinar precisamente nuestros combustibles ¿y quiénes más ven acá? Alicor Toyota Gloria ¿qué importamos de Gloria por ejemplo? ¿qué importa Gloria? leche ¿qué importará Gloria? Gloria produce leche ¿qué importará Gloria? mire está en el ranking número 15 de los que más importan ¿qué importa? el aluminio importa aluminio fíjense ¿no? pese que las organizaciones de salud indican que la comida en este caso la leche en lata tiene un alta contaminación consumirla en lata pero fíjense pero Perú es de esos dos países en el mundo Perú y Bolivia nada más son los únicos dos países en el mundo que les gusta su leche en lata porque si no es en lata si no lo abro con cuchillo no es leche han intentado ponerla en tetrapag en cualquier otro recipiente pero no si no lo abro con cuchillo no es leche Gloria fíjense pese a que es es un alto poder de contaminación pero sin embargo Perú quiere su tarro de leche como si no en tarro en su lata eso es lo que importa Gloria por eso es que tiene un es un alto importador de aluminio y que seca licor que se San Fernando que se San Fernando acá que importa San Fernando porque que es lo que manda nuestra dieta alimenticia que come más el peruano pollo no su pollada su pollito a la brasa y si está a dieta su sopita de pollo su pollo a la parrilla no muy bien y San Fernando produce pollos perfecto pero lo que no producimos es lo que come el pollo que come el pollo maíz donde están nuestras grandes productoras de maíz no hay no tenemos entonces necesitamos importar granos todos los días vayan ustedes al puerto del callao importamos granos de maíz si lo que come el pollo ya es transgénico ya hace tiempo que lo estamos comiendo acá y la ley todavía sigue en moratorio interesante los transgénicos ese es otro tema de debate muy buen aporte efectivamente no entramos al mundo de los alimentos orgánicos y de los transgénicos que es un alimento transgénico es un producto una mercancía que ha sido trastocado genéticamente y que está demostrado pues que en algunos casos son cancerígenos que no se compara a los productos orgánicos que el perú es experto en eso pero que lamentablemente tampoco no explotamos eso no explotamos el hecho de que nosotros consumamos comida orgánica no por ejemplo ¿quién de ustedes hoy día han desayunado se han preguntado si es orgánico o transgénico lo que han desayunado ustedes hoy día lo que almorzaron al día de ayer se han preguntado si es orgánico o transgénico la uva el plátano la naranja que consumieron se han hecho esa pregunta si es orgánico o transgénico ¿por qué acá en Perú nadie pregunta eso? en cambio el señor interesante su aportación ya se dio cuenta de que lo que come el pollo que comemos nosotros es alimentado con transgénicos y el transgénico es un producto que está demostrándose a través de las organizaciones de salud que produce cáncer porque no es natural no es 100% natural ¿y por qué no nos preguntamos eso? simplemente porque afortunadamente en el Perú se ha publicado una ley que se ha prohibido durante 10 años es el ingreso de productos transgénicos se ha prohibido durante 10 años alimentos de consumo humano entonces es por esa razón que no nos damos la molestia de preguntar si lo que voy a comer es transgénico o orgánico pero en otros países sí tienen ese problema en sus mercados venden productos orgánicos y transgénicos ¿cuál cuesta más? ¿cuál cuesta más? el transgénico es el más barato el orgánico es el más caro el problema lo tienen en el resto del mundo acá en Perú afortunadamente todavía no tenemos ese problema pero cuando terminen esos 10 años ahí sí ustedes van a estar doblando es orgánico transgénico ahí van a estar viendo el reverso si es orgánico transgénico y ahí el problema y ahí el negocio para ustedes como exportadores porque nosotros producimos alimentos orgánicos y no nos damos la molestia de certificarlo porque si tú lo certificas como orgánico como dice su compañera cuesta mucho más en el extranjero solo ponerle el sticker de certificación como orgánico cuesta mucho más en el extranjero pero ni eso podemos explotarlo Chile tiene sus empresas certificadoras del estado Perú tiene una alguna entidad certificadora de producto orgánico del estado ¿se dan cuenta? no nos interesa no le damos ese valor agregado claro porque nosotros no nos damos cuenta de ese problema el resto del mundo sí tiene ese problema quiere consumir producto orgánico pero como nosotros no tenemos el problema no sabemos qué es que es transgénico hoy día seguro algunos recién han escuchado esa palabra pero en el resto del mundo ya están con ese problema entonces la recomendación ¿qué cosa es? certificar nuestros productos como orgánicos que solo certificarlo porque tú exportas un contenedor de arándanos a Japón o a China a Estados Unidos ¿sabes lo primero que le va a preguntar esos señores? ¿es orgánico? eso es lo primero que te va a preguntar ¿es orgánico o transgénico? tú dirás ¿qué será transgénico? es orgánico tu certificación no tengo te va a pagar lo que él quiere pero si tú le certificas que es orgánico tú le vas a pedir el precio ese es un dato ¿no? pero bien volviendo al tema de San Fernando ellos precisamente nosotros consumimos pollos somos polleros pollo en el día pollo en la tarde pollo en la noche pero no producimos el alimento de esos pollos y ahí es por eso que figura acá pues San Fernando Alicor pero fíjense ellos son los mayores importadores de nuestro país entonces volviendo el despacho anticipado entonces lo que busca es eso ¿no? hacer todo el trámite aduanero antes de la llegada del medio de transporte para que una vez descargada en el punto de llegada desde ahí no más puedas disponer de tu mercancía pero hay otro hay otra excepción también hay una excepción como en toda norma ¿no? siempre hay una excepción ¿qué es lo normal? descargas y se vaya a un depósito temporal ese es el punto de llegada pero también puede ser que tu mismo almacén sea cuente con una autorización especial de descarga como zona primaria ¿y cuándo es eso? precisamente es cuando por la naturaleza de la mercancía por la cantidad o volumen e incluso por la logística que tú tienes por la logística que tú tienes por ejemplo San Fernando tiene su almacén en Huachipa y tiene la logística para descargar 10, 15 contenedores tiene las grúas y todo y tiene el área de almacenamiento entonces si tú tienes el área tienes las condiciones de un almacén ¿por qué vas a permitir que tu mercancía del puerto se la lleven a Ventanilla al depósito temporal de Ventanilla? ahí hagas el trámite y de ahí te den levante y de ahí recién te lo lleves para Huachipa no sería un doble gasto es un doble gasto pero si tú tienes la logística San Fernando tienes el espacio las grúas y el área de almacenamiento establecidas le solicitas el permiso a la SUNAT y la SUNAT te lo aprobarán te lo aprueba obviamente esa solicitud es debidamente sustentada una vez que esté bien sustentada la SUNAT te lo aprueba que va a suceder ahí se descarga la mercancía y ya no va a un depósito en Ventanilla que va va a tu depósito va a tu almacén y ahí se hará todo el trámite aduanero obviamente porque desde el momento que te autoriza te está autorizando para que funciones como almacén no te está autorizando a que te lo lleves y dispongas de la mercancía no confundan solamente estoy diciendo que te está autorizando para una descarga como zona primaria o sea asiste en tu en tu almacén mientras no tengas levante no puedes disponer de ella y que quiere decir levante no que es la autorización que te da la SUNAT cuando ya has cumplido toda la formalidad cuando has cumplido con el despacho asiste en tus narices en tu almacén tú no puedes disponer de ella mientras no tenga levante pero en este caso es por situaciones de la mercancía la naturaleza de la mercancía ¿no? ¿en qué caso por ejemplo? por ejemplo nosotros importamos patos de Francia de Italia es una especie de una raza especial de patos que es precisamente para la gastronomía esos patos pues vienen en debidamente acondicionados en unas jaulas térmicas porque si no el pato lo llevas a la ventanilla ¿qué va a pasar con el pato? se muere puede frío se va a morir y son patos pues que vienen precisamente para un tema un tema que están vivos obviamente ahí no me conviene que vaya a un depósito en ventanilla porque ahí el clima es completamente helado niebla el patito se muere entonces que en esos casos pido una autorización especial para que mi propio almacén funcione como un almacén entonces en esos casos también funciona así por ejemplo son para por la naturaleza de la mercancía entonces en un despacho anticipado todo el trámite lo hago antes de el arribo de la mercancía al punto de llegada ¿cuál es? número midán una vez número midán puedo pagar o garantizar puede estar pagado o garantizado transmito mi manifiesto de carga 48 horas antes de la llegada ya estoy con canal verde naranja o rojo antes de la llegada todo esto es antes de la llegada llegué muy bien llegó al puerto del callao se descargó y ¿qué tal si tiene con está con canal verde? muy bien llega al punto de llegada y de ahí no más podrá disponer de su mercancía ahí no más ni bien descargó en el almacén del puerto de llegada pero si es este si es un canal rojo un anticipado ¿qué es lo que va a pasar? se va a ir a un depósito al depósito temporal y ahí se hará el reconocimiento físico se subsanará se observará se subsanará las observaciones y si todo está en orden levante levante eso es en un anticipado en un despacho anticipado tú tienes que designar el punto de llegada ¿cuál es el punto de llegada en este caso? el depósito tú tendrás que designar el depósito donde va a tener que dirigirse la mercancía un depósito extraportuario pero mientras tienes que designar ese ese punto de llegada para que se te pueda puedas culminar satisfactoriamente el despacho anticipado con punto de llegada en un despacho anticipado ¿qué es lo que sucede? para que te den levante ¿qué es lo que les dije que es lo que controla fiscaliza la SONAD ¿no? es el cumplimiento de tus obligaciones dentro de ellas ¿cuál es? el cumplimiento de tus obligaciones tributarias el cumplimiento de esas obligaciones ¿cuándo nace la obligación tributaria? o sea ¿cuándo tienes que pagar? es como vamos a hacerlo con un ejemplo para que sea más entendible ¿no? creo que acá la mayoría de los presentes tienen su tarjeta de crédito ¿sí o no? más de uno tienen más de una tarjeta me imagino ¿no? tienes tu tarjeta de crédito ¿y qué sucede ahí? ¿cuándo tú? ¿cuándo nace pagarle al banco al día siguiente? no te da un plazo ¿no? te da un plazo de 15 días según el banco ¿no? para los 15 o los 30 pero no es al día siguiente la obligación tributaria con la SONAD funciona de forma similar ¿cuándo nace la obligación tributaria? cuando numeras tu dan cuando numeraste tu declaración aduanera ahí nace tu obligación tributaria ahí nace tu obligación tributaria pero al igual que en el ejemplo de la tarjeta ¿y cuándo debes de pagar? ahí va a cambiar si no está garantizada al día siguiente denumerada la dan estás en la obligación de pagar y al igual que en el banco tienes un día como máximo para pagar ¿no? ¿y qué quiere decir eso con el banco? ¿puedes pagarlo antes? sí ¿puedes pagarlo después? también pero ¿qué pasa si lo pagas después? hay un interés ¿sí o no? igual igual sucede con la dan si tú lo pagas con fecha posterior te van a cobrar pero ya hay un interés ¿pero qué pasa si está garantizada? o sea ¿qué pasa si hay un banco que ha garantizado que ha extendido la carta fianza? ahí cambia la fecha ahí cambia de la fecha ahí será hasta el vigésimo día calendario del mes siguiente del término de la descarga o sea si está garantizada mi mercancía si yo numere hoy día hoy día estamos 11 de mayo si yo numero hoy día y está garantizada mi mercancía ¿qué quiere decir? cuando es exigible cuando es exigible el 21 del mes siguiendo o sea el 21 de junio así es este cuando está garantizada y si no está garantizada cuando es exigible la obligación tributaria al día siguiente de la numeración de la mercancía en el caso de despacho anticipado es el desde la fecha de numeración de la dama en el caso de despacho diferido es al día siguiente de la numeración ¿y qué es lo que se paga tributos? ¿qué es lo que yo debo de pagar tributos? se paga tributos por la mercancía declarada si yo declaré que importo dos mil televisores tendré que pagar tributos por los dos mil televisores pero ¿qué pasa si yo declaré dos mil pero encontraron solo mil ochocientos? ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? ¿me devolverá la zona? si te va a devolver pero es un trámite bastante tedioso ¿qué es lo recomendable ahí? tú has pagado tributos por dos mil televisores y solo encontraron mil ochocientos ¿qué quiere decir que doscientos televisores has pagado tributos de más? entonces lo que te corresponde ahí es aplicar las mercancías vigentes ¿qué quiere decir que esos doscientos televisores los tributos de esos doscientos televisores ya no te lo van a devolver sino que en el siguiente despacho que hagas de los doscientos televisores ya no vas a pagar los tributos y con eso se terminó el problema en la parte operativa más práctica porque solicitar la devolución es un trámite bastante largo más de seis meses y a ver si te devuelven en ese tiempo en lo más práctico mercancías vigentes pero ¿qué pasa si tú declaraste por dos mil televisores pagaste tributos por dos mil televisores y Canal Verde y te lo llevaste a tu casa en tu almacén recién te das cuenta de que vinieron dos mil trescientos trescientos televisores de más bingo ¿qué hago? ¿comunico? ¿no comunico? bueno ya se acerca a fiestas patrias dicen ustedes es mi regalo de veintiocho de julio ¿no? no en este caso lo que te corresponde hacer es simplemente declarar comunicar a la sunada declaro pago los tributos y se acabó el problema ¿te multarán? no ¿no por qué? tú estás actuando de buena fe tú estás actuando de buena fe y eso ¿cómo se llama? presunción de buena fe entonces la sunada va a tener en cuenta eso ¿y qué va a pasar ahí? ya tú generaste tu factor de riesgo ¿qué quiere decir? que para tu próxima importación si antes te salía canal rojo canal naranja ya no tú generaste tu propio factor de riesgo tú declaraste viniste a declarar por tu cuenta de buena fe ah este es un buen este es un buen contribuyente para la próxima importación como tú ya generaste tu factor de riesgo tu próxima importación canal verde canal verde tú mismo generaste tu factor de riesgo a veces nosotros decimos ah me tocó canal rojo pero ¿por qué? ¿qué piña soy? no es que seas piña sino que hay algo dentro porque el canal rojo no es al azar es hay un análisis de gestión de riesgos hay un análisis de gestión de riesgos hay alguien ahí que es un potencial evasor para la zona no tú necesariamente como importador sino a lo mejor tu agencia de aduanas o a lo mejor el transportista tiene obligaciones porque es un análisis total de todos los riesgos y es por eso que te asignan canal pero si tú te acercaste tú ya estabas en tu almacén pero te acercaste a pagar comunicaste ¿qué hiciste ahí? ya generaste tu factor de riesgo ¿qué quiere decir? este señor es un buen contribuyente canal verde en muchos casos también se da de otra manera anualmente hacen pues su contabilidad y de pronto se dan cuenta que hubo una importación de más tú mismo te autoliquidas y le dices Sunat he hecho mi auditoría anual y me he dado cuenta que he cometido un error contigo quiero autoliquidar mi multa tú mismo vas y le dices Sunat quiero pagar esta multa ustedes no se dieron cuenta la Sunat bienvenido seas ¿y qué va a pasar? ¿cuál es la consecuencia? generaste tu factor de riesgo en la próxima importación canal verde así funciona hasta ustedes mismos pueden generar su factor de riesgo para que no le salga canal rojo porque nadie quiere que no salga canal rojo eso demora es un trámite es un estrés entonces fíjense cómo ustedes mismos pueden generar su propio factor de riesgo en este tipo de despachos que les acabo de mencionar precisamente pues tenemos tres canales de control canal verde canal naranja y canal rojo ¿no? canal verde ¿cuál es? libre disposición de tu mercancía o sea todo está en orden perfecto y si sale canal naranja ¿qué quiere decir? revisión documentaria tendrás que traer los documentos que te exija la misma sunad sustentas con los documentos y todo está en orden te dan levante y si es canal rojo ¿qué quiere decir? que va a haber un reconocimiento físico la sunad si quiere voltea de cabeza el contenedor y te revisa uno por uno y si todo está en satisfacción te dará levante ¿quién es el único que puede autorizar la descarga de las mercancías? no vayan a pensar que bien llegó el buque por si acaso voy a descargar y empiezo a descargar ¿no? así ha llegado el buque él no puede descargar nada mientras no haya comunicado la llegada y mientras no cuente con la autorización de la sunad para descargar si la sunad no le autoriza a descargar él no puede descargar nada él no está en su casa llegué y ya empieza a descargar no la sunad es quien autoriza la descarga ¿dónde se realiza la descarga? en zona primaria ya les expliqué que es zona primaria ¿no? excepcionalmente en zona secundaria ¿cuándo? cuando solicitas una autorización especial que también ya se los expliqué el transportista o su representante debe comunicar el término de la descarga y concluida se entrega la mercancía según corresponda si descargo y es un diferido ¿a quién le voy a entregar? al almacén al depósito temporal pero si es un anticipado descargué y canal verde ¿a quién le voy a entregar? al dueño porque ya está con canal verde con levante puedes disponer de tu mercancía bien en el despacho urgente como les había dicho es una combinación de ambos del anticipado con el diferido hay una declaración numerastudan hay un pago o garantía transmites el manifiesto de carga eso es si es que haces el trámite antes de la llegada puede ser canal rojo naranja o verde tramitarás el registro que corresponda porque si hablo pues como les dije ¿cuándo es el despacho urgente? medicinas plasma sangre son mercancías restringidas habrá una inspección y previa documentación puedes contar con el levante ese es en un despacho urgente que como les había dicho es por situaciones de urgencia pero también es por la naturaleza de la mercancía como les dije ¿qué sucede? ¿qué qué pasaría? porque este despacho urgente también está hecho para determinado tipo de mercancías por ejemplo llegó un buque con 30 mil toneladas de arroz 30 mil toneladas de arroz muy bien llegó el buque hiciste un anticipado levante ¿no? levante llegó el buque y levante y no tienes el área de almacenamiento para las 30 mil toneladas de arroz para eso es este despacho como no tengo ese es otro de los problemas de nuestros empresarios ¿no? de las empresas no tenemos o no se tiene esa logística tengo la empresa muy bien produzco importo pero no tengo un área de almacenamiento y es 30 mil toneladas de arroz ¿dónde la almaceno? y ahí el problema caballero voy a dejar que lleven mi mercancía ¿a dónde? a alguien que sí tenga área de almacenamiento ¿quién? los depósitos temporales ellos sí se dan cuenta a veces uno no quisiera porque la ley está hecha para eso así analizándolo fríamente la tendencia es que la mercancía no llegue al depósito si analizamos las modificaciones de la ley la ley está dirigida a que la mercancía no llegue al depósito precisamente ¿por qué? porque es un costo al importador pero lamentablemente esos depósitos todavía en algunas mercancías sí son necesarias como el caso les acabo de dar 30 mil toneladas ¿dónde las almaceno? el importador no tiene las 30 mil toneladas ocupa toda su empresa entonces ahí sí caballero un despacho urgente la número antes de la llegada pero como ya llegó no tengo área de almacenamiento ¿a dónde la llevo? a un almacén extraportuario al depósito temporal y de ahí ¿qué hago? ya llegó empiezo a sacar a sacar mi arroz mi mercancía de poco a poco ¿se dan cuenta? ahí sí para esa mercancía el despacho urgente le calza o sea para que se den cuenta que hay determinadas mercancías que también necesitan de este tipo de despachos el despacho diferido como les acabo de mencionar ya este es este es lo nuevo bueno esta es la novedad esta es la novedad esto es lo que se ha modificado en la ley antes se le llamaba despacho excepcional ahora se le llama despacho diferido que antes era 30 días posteriores al término de la descarga podías tú numerar ahora lo han reducido a 15 ¿qué buscan con eso? que tengas menos tiempo para destinar un diferido y al contrario ahora te da más tiempo para que hagas un anticipado los que son mis alumnos ya esto va a salir publicado y bueno lo que hemos estudiado ayer ya va a ser derogado ahora esto es lo que va a entrar en vigencia ¿no? y eso es lo que uno tiene que estar actualizado esto es la novedad el diferido ahora es destinar numerar la dan 15 días posteriores al término de la descarga y eso ¿qué cosa quiere decir? que una vez llegada la mercancía se ha descargado ¿a dónde se va la mercancía? ahí sí o sí la mercancía se va a un depósito temporal en un diferido sí o sí se va a un depósito extraportuario y es en ese depósito en el que tienes 15 días para numerar tu dan una vez numerada tu dan ¿qué venía? les dije ahí nació tu obligación tributaria pero ¿cuándo es exigible la obligación? en un diferido es al día siguiente o sea al día siguiente ya tienes que pagar o garantizar cuando recién está pagada la deuda tributaria recién te asignan canal mientras no esté pagada la deuda no te van a asignar canal de control pagaste te asignan canal de control muy bien si es verde felicidad te llevas la mercancía no más dispones si es naranja ya les he dicho revisión documentaria y si es canal rojo reconocimiento físico ¿qué documentos son importantes para realizar mi despacho donero? de mi importación porque ya les he dicho no nosotros exportamos pero para exportar también necesitamos importar de algunos insumos ¿no? ¿y qué necesito yo en esa importación de esos insumos? si o si necesito mi conocimiento de embarque si es por vía marítima mi guía aérea si es por vía aérea mi guía aérea y si es por vía terrestre mi cartaporte SBL es importantísimo en un despacho aduanero es un documento medular si no está ese documento no vas a poder hacer tu despacho aduanero puede faltar todos los documentos menos ese ¿por qué? porque el conocimiento de embarque ¿qué representa? representa la propiedad de esa mercancía y si representa la propiedad es importante porque tú estás asegurando con ese documento que eres el dueño porque si no ¿qué cosa sería? si no tengo SBL y me interviene la SONAR en alta mar ¿qué es? eres un pirata eres un pirata porque no tienes el documento que acredite la propiedad de ese documento en cambio con el BL acredito la propiedad soy el dueño y si yo soy el dueño ¿qué puedo hacer? puedo hacer el trámite aduanero puedo transferir puedo endosarla es un título de valor ese documento es importantísimo para el despacho aduanero luego que viene la factura comercial pero la factura comercial es necesaria pero si tú no la presentas no hay ningún problema porque la SONAR te puede calcular el valor de tu mercancía un seguro es necesario para nuestra ley no es obligatorio pero al momento de definir la base imponible ellos te van a calcular de acuerdo a su tabla pero es recomendable obviamente tener tu seguro tu volante de recepción tu garantía previa de ser el caso y otros ¿a qué se refiere? ¿qué tal si me quiero acoger a una preferencia arancelaria porque tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos con China con Japón si yo quiero cogerme una preferencia necesitaré pues un certificado de origen para poder beneficiarme de esa preferencia arancelaria en la factura comercial nosotros lo tenemos regulado en este caso en el reglamento aprobado por el decreto supremo 186 ahí nos indica qué es lo que debe de contener una factura ahí lo he puesto ahí lo pueden ver en la diapositiva pero la pregunta es yo he importado mis patitos de Francia esta ley ¿para quién es? este reglamento que me pide los requisitos que debe de contener mi factura ¿para quién es esta ley? ¿es para Perú o para Francia? es para Perú ¿qué sabe el francés y qué le interesa lo que han puesto en este reglamento? entonces se dan cuenta pero bueno en este caso el francés me pondrá el monto el lugar y fecha la ración social la cantidad ¿y qué pasa con el resto de datos? muy bien el resto de datos pues tú tendrás que declararla en la DAN en el formato B porque todos los datos que no estén en la factura comercial lo puedes este indicar en la DAN y la DAN pues es una declaración jurada o sea con eso se complementa mi póliza de seguro mi póliza de seguro también es importante es otro documento importantísimo que puede ser una póliza de seguro individual o póliza de seguro flotante que en ambos tiene sus peculiaridades por ejemplo si yo soy un comprador yo quiero importar ¿no? y el producto de mi incoter porque depende del incoter quien es el que va para el seguro pero producto de mi incoter este como yo soy un importador y solamente he importado un contenedor de celulares muy bien me convendrá tener una póliza individual o una póliza flotante así es y eso va a depender precisamente de lo que les voy a explicar yo soy importador y importo pues una vez a las 500 si importé un contenedor ya tengo mercancía para todo medio año entonces a mí me convendrá tener una póliza individual solo para ese despacho de importación pero vamos a suponer que tú eres exportador de mangos y a ti si te conviene vender tus mangos y tienes tus clientes en Alemania y producto del incoter te exige que tú pagues el seguro y y le vendes a varios países y tú eres el vendedor y ahora si a ti te exigen de que vendas con seguro ahí si cuál te convendría el flotante ahí si te conviene el flotante porque tú eres el vendedor te conviene venderla con seguro porque si ese es individual son mayores gastos mayores tiempos en cambio si pides una flotante menores costos porque tú como vendedor te conviene ya venderla asegurada y como eres vendedor no solamente tienes una venta o no tienes un despacho tienes varios despachos semanales ahí te conviene un seguro flotante entonces la decisión va a cambiar depende en qué condición estés o como importador o como exportador y obviamente dependiendo del incoter y el tema de la garantía que también ya lo acabo de explicar la garantía pues nace producto del custom bond que les acabo de decir si está garantizada tu mercancía la SONAD no se hace problema a la SONAD vuelvo a preguntar ¿en qué le conviene? tener tu mercancía y si no pagas rematarla hacer el proceso de adjudicación no si está garantizada ¿quién lo garantiza? un banco ahí si le conviene la SONAD ah si está garantizada la deuda perfecto vaya usted porque después te va a controlar después te va a fiscalizar esa es la novedad en estas modificaciones que se ha hecho promover el despacho anticipado y promover que esté garantizada tu mercancía ¿por qué? porque ahí viene el detalle si está garantizada la mercancía ¿qué es lo que les acabo de decir? que si está garantizada tiene la SONAD tiene la obligación de darte levante en 48 horas si está garantizada pero si tú has hecho un anticipado y no está garantizada la SONAD ¿a quién va a atender primero? al que tiene la obligación ¿y con quién tiene la obligación? con el que al que tiene la obligación de darle levante en 48 horas ¿te das cuenta? o sea si tu despacho no está garantizado ¿qué va a pasar? te van a dejar para el último y cuando llegaste al último ya mañana ¿te das cuenta? es ahí el detalle o sea ahora la ley te está impulsando a que hagas tu despacho anticipado y que lo hagas garantizándola ¿para qué? para que ya está garantizada la SONAD ya está garantizada los tributos el pago de los tributos y te den el levante eso es lo que busca ustedes como exportadores estudiantes empresarios tienen que saber de esto ¿por qué? ¿por qué no se hace? ahí viene otra pregunta ¿no? ¿por qué no se hace? ¿por qué estadísticamente se sigue haciendo el excepcional el llamado diferido ¿por qué hacer el diferido? ¿por qué dejar que vaya un depósito temporal? ¿por qué dejar que haya un flete interno haya una manipulación que esos son mayores gastos mayores costos ¿por qué? una es por desconocimiento ¿no? una es por desconocimiento y otra es por temas pues ya comerciales que hay convenios ya entre los transportistas con las agencias y con los depósitos ellos son socios ellos les conviene agencia transportista ni bien descargó y si tú no has indicado el punto de llegada directo al depósito temporal no se hacen problemas porque hay una sociedad entre ellos pero en perjuicio ¿de quién? en perjuicio de ustedes en perjuicio del importador porque eso le demanda mayores gastos mayores costos cuando por eso precisamente es esta ley darte todas las herramientas para que tú hagas un anticipado garantices y te lleves la mercancía ni bien esté descargada eso es lo que busca esta ley y en este caso yo quiero exportar muy bien si yo quiero exportar ¿qué es lo que dice la ley? primero que nada ¿quiénes les dije que podrían hacer un despacho aduanero? el dueño consignatario el agente de aduanas y el despachador oficial les dije ¿no? en este caso si yo quiero exportar pues tendrá que ser a través de un mandato con representación voy a exportar más de cinco mil dólares el valor de mi mercancía ¿quién lo tiene que hacer? les dije la agencia de aduanas ¿y cómo lo hace la agencia de aduanas? a través de un mandato con representación que puede ser con un poder simple o si no con el endoce del conocimiento del embarque a favor de la agencia de aduanas ¿qué es lo que tú tienes que tener? cuando ya vayas a ir a una agencia de aduanas yo porque yo soy agente de aduanas ¿qué tengo que hacer? yo te voy a pedir a ti ¿qué cosa? la instrucción del embarque si has hecho la reserva el booking la carta de temperatura porque a lo mejor tú quieres exportar mangos tu mercancía es perecible y deseas que vaya refrigerada eso tú ya tienes que haberlo negociado con el transportista si vas a usar un contenedor para que sea tu mercancía o congelada o refrigerada eso tú tienes que negociarlo con el transportista tú ya le tienes que llevar toda esa información a la agencia de aduanas para que el agente de aduanas simplemente te haga el despacho aduanero pero tú has tenido que haber negociado todo eso tú tienes que hacerlo antes de destinar porque le estás llevando antes de que el agente destine aquí estamos en las cuestiones previas a destinar ¿qué es lo que más también tienes que indicarle? todos los datos de la instrucción del embarque la línea naviera el puerto de carga el puerto de destino el tipo de contenedor la reserva el consignatario el notificante ¿qué más le tienes que dar al agente de aduanas tú como exportador tu factura comercial tu factura comercial es indispensable también para que el agente de aduanas haga su despacho de exportación y algo que es importante acá si tú emites una factura el día de hoy tú tienes 60 días calendarios a partir de la emisión ¿para qué? para embarcar la mercancía porque si tú no la embarcas este es algo que es a veces ni los contadores saben este tema porque son temas aduaneros tú extendiste la factura hoy día tienes 60 días para embarcar si tú no la embarcas en 60 días ¿qué va a pasar? según ley artículo 33 del tubo del IGB ¿qué va a pasar? la SUNAD simplemente la va a dar como una venta interna y te va a cobrar el 18% tuve un caso de una mina hizo una venta de minerales por 500 mil dólares medio millón de dólares extendió la factura y por cuestiones logísticas se embarcó la mercancía en el día 61 se exportó pero en el día 61 de haber emitido la factura ¿qué creen que hizo la SUNAD? venta interna 18% del señor págueme ¿cuánto es el 18% de 500 mil dólares? pero en SUNAD yo ya lo exporté acá está el documento yo ya lo embarqué no me interesa ¿qué dice la ley? tiene 60 días no 61 problemón para los contadores obviamente ya tuve que venir a resolver el problema pero fíjense todo el problema que se dieron por no haberlo embarcado dentro de los 60 días ojo a los exportadores otra cuestión que es importante al momento de destinar es la clasificación arancelaria de tu mercancía todas las mercancías tienen un código arancelario todos este mouse este micrófono donde están sentados ustedes todas las mercancías tienen un código arancelario ese código arancelario se llama una partida o su partida arancelaria ¿y por qué? un ejemplo por ejemplo nosotros le llamamos nuestra chompa de lana de alpaca quiero vender mi chompa de lana de alpaca muy bien esa chompa de lana de alpaca lo que nosotros le llamamos chompa de lana de alpaca si yo le quiero vender a un americano mi chompa de lana de alpaca él no va a saber de qué le estoy hablando porque la palabra chompa no existe en Estados Unidos lo que nosotros le llamamos chompa ellos ¿cómo le llaman? suéter la chompa la palabra chompa es un regionalismo eso solamente usamos en América del Sur ¿y cómo puedo hacer entonces para vender mi chompa? muy bien ahí es por eso que nace estos códigos arancelarios estos códigos numéricos y lo que yo le llamo mi chompa de lana de alpaca ya no es chompa pero es lana es lana de alpaca la alpaca tiene lana ¿qué dicen ustedes? depende depende si es tierna o si es adulta depende de la calidad tiene lana o supece la calidad muy es lana la alpaca que no es depende de ese modo bien le aclaro distinguida señora las alpacas no tienen lana lana solamente tienen los ovinos las ovejas puede mezclar ah esa es otra cosa mezclarla pero la alpaca que tiene pelo fino la alpaca tiene pelo fino la llama la alpaca la vicuña no tienen lana es pelo fino entonces lo que yo le llamaba chompa de lana de alpaca ya no es chompa de lana de alpaca que cosa es es un suéter de pelo fino de alpaca entonces fíjense como en un país le dicen un nombre en otro país otro para evitarse todos esos problemas nace la partida arancelaria es por eso que es indispensable ustedes antes de enumerar su dan de exportación tienen que clasificarla en un en este código arancelario y con ese código se ha hecho la tú le envías el código a España Alemania Rusia la China ellos ya saben de qué estás hablando y te olvidas del tema de los términos porque los nombres son nombres comerciales en cambio el código numérico es un código que se le ha dado por la descripción técnica de la mercancía bueno me quedó un poco corta la exposición me dicen que ya estamos terminando la verdad que les agradezco mucho por su atención o salvo que hay alguna pregunta bien entonces muchas gracias gracias por su presencia gracias